Universitarios responden al pacto social. Docentes de la UAS en la Unidad Regional Sur son el ejemplo y entregan equipos de aire acondicionado adquiridos con recursos propios. Va a haber un proceso de recepción a través de un contrato de donación para que pueda ingresar al patrimonio universitario y en su momento pueda ser auditado. Con Visión de Futuro 2025. Visión de Futuro 2025.